¡Grabemos bien papayitos! ¡Grabemos bien! ¡Eso mero! ¡Vamos! ¡Un, dos, dos! ¡Toque! ¡Toque! ¡Y el codo! ¡Eso! ¡Mueve la colita! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Es cierto! ¡Sápenlo, sápenlo! ¡Izquierda! 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 ¡Izquierda y zafados! ¡Ahí está! ¡No, Dios! ¡Eso! ¡Izquierda! 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 ¡Izquierda y zafados! ¡Ahí está! ¡Eso mero! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Eso, dale piedra a la vez! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está! ¡Huele, qué bonito! ¡Están esas! ¡Cuartos! ¡Ya son cuartos! ¡Sólo pego una lijalita y la vende en un cuarto! ¡Es que es para mi colección papi! ¡Ajá! ¡A ti, libre la pantalla! ¿Ya ha contado hacerlo? ¡Sí, ya! ¡No, cuando veníamos pues! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! Están de tener minerales, viejo! ¡Pues con de montaña, verdad! Están de ser de oro, hoy vienen los compas! ¡Delen, dale, dale! ¡Delen, dale! ¡Delen, pita, dale, pita! ¡No! ¡Camarada! ¡Qué bonito! ¡Va! 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 ¡500 metros! ¡500 metros, eh! ¡Ahí habíamos una u otra cascada, 500 metros! ¡No, no! ¡Ahí depende de tu mano! ¡Ajá! ¡Así que esta se va a poner! ¡Sí! ¡Es la última ya! ¡Ajá! ¡Me ha gustado! ¡Sí! ¡A mí también me ha gustado! ¡Bien bonito! ¡No solo que me ha gustado sino que el precio! ¡Oh! ¡Bien barato! ¿Cuánto cuento? ¡20 dólares! ¡Bien barato! ¡Tenemos que el salto! ¡Vamos, comina bolita! ¡Vamos! ¡Sigamos! ¡Fría el agua! ¡Oh! ¡Super fría el agua! ¡Super fría pero bien rica con estos trajes! ¡Nada! ¡Se siente frío! ¿Cuáles son las millas? ¡Aquí arriba! ¡Aquí! ¡Yo la voy a ver! ¡Miguelito! ¡Miguelito de las piedras! ¡Uh! ¡Minito barco! ¡Oh! ¡Viene el más, más, más mero, mero alto! ¡Viene lo más emocionante! ¡Es la cascada de 500 metros de altura! ¡Sólo en Ecuador! ¡You! ¡Sólo en Ecuador! ¡Ay! ¡Ay, voy yo les supero! ¿Y esto es esto? ¡No! ¡Aquí está aquí! ¡Y allá abajo! ¡Ah! ¡Ok! ¡Aquí! ¡Ustedes como van a aceptarlo! ¡Está así! ¡Controlado con uno! ¡Así como vamos al segundo! ¡Ah, mira! ¡Aquí allá! ¡Amigo! ¡Aquí allá! ¡Mira, ahí está! ¿Este? Destrabable, si. Ahí está. ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? Oye, en cola. Sí... a leer si es trabajar o lo hacemos tocamos tocamos cerrar cerrar ok los segundos despacio dos pasos así el viejo yo he venido a primeros de grabarlos el paso muchacha me pasó el primero yo por favor para para ellos desde donde le piensa de allí de prima que se va a ir usted primero ya habló prate con cual ok Bien. Bien. Vamos aquí. Vamos ahí. Vamos ahí. Ahí está. Bajo yo. Pésate papi, pésate. Pésate papi. Te veo, mi amor. ¿Por qué? Vente papi. Ah. Pésate papi. Ah. ¡Vente! ¡Vente! ¡Vamos! ¡Vente! ¡Siguiente! ¡Vente, siguiente! ¡Vente! 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 Vamos, Miguelito. Vamos, Miguelito. ¿Vente! ¿Vente! ¡Vente! Aquí, abren de izquierda. ¡Vente! ¡Vente! No, 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 no. ¿Quién? Venga, venga, hacia abajo. ¿Yo me bajo más? No, ahí también, tú vas a la barra todito, ¿ya? Ok, ok. Yo bajo aquí. Vamos a plagas, si se puede bajen! Uno por uno, uno. Dos por dos, dos. Estaban bajando al chico. No, no, cuatro. Bajaos despacito clara, demo, demo, si se puede. Vamos, vamos, despacito, despacito. Vamos, eso, eso. Vamos a grabar lo que es la cajada de abajo. Yo creo que Miguelito va a bajar más. Vamos, Miguelito. Lo dejo está Camarujín, la Giovanna, la Nayeli y los compas de atrás están allá que ya van a bajar en estos momentos. Vamos, Miguelito. Esto. Abre las manos. Las dos, soy una buena foto. Así, así. Y ahora mira también aquel ángulo de él. Ahí está. Cójate de una cuerda, mirando la cámara, saca nomás la manito así. Eso, eso, eso. Mira la cámara, que ellos. Eso. Uy, qué chulada. ¿Te sobra batería? Sí, tengo 40%. Sí, sí, sí. Aquí, me voy para abajo ahorita. ¿Me voy para abajo yo? De abajo ya está una GoPro y él les va a grabar. Tú de aquí graba los atuentes. Ah, cierto. Miguelito va a grabar de abajo. Buena, buena, mi amigo. Y ese ángulo que graba es tu familia también. Exactamente. Vamos, yo. Eso, yo. Si se puede, vamos, vamos, vamos. Vamos a desconectar la cuerda. ¿Cómo se hace? ¿Iquierda? Ahí va después de la arena. Yo después de la yo. ¿39 tiene? ¿39? Sí, ok. Ok, ok. Va. Ok, déjame la boca así. No, dale usted. Viejo, ok, Miguelito está grabando de abajo para arriba. Ah, ok. ¡Está chivo! Y así, izquierda. Y así. Vamos a la derecha. No te sueltes de bien. Si nos avientas, te paras las piernas. Poco atrás. Bota la espalda. Bota la espalda. Bota la espalda atrás. ¡Ay, ay! Bota más la espalda atrás. Bota más, 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 más. Todo, todo, atrás. Eso, yo. Vamos, vamos. Bota la espalda atrás. Abre las manos para una buena foto. Mira allá también. Acá también. Porque te lo acuerdes. No es bonito el video, va. ¡Vuela! ¡Viva! Aunque está bueno que esté aquí. Y sea el último. ¡Me escuchó! Vamos a ver. No, denme, amortéle usted. No, se va. Es que es para la cara. Para el miedo. Ajá, para el miedo. Lo que diera, creo lo que pasa. Vamos, mi amor, si ya puede. Dele, dele. Ya llegó la Yovana, ya. Vamos, bebé, sin miedo, mi amor. Ya pasamos los más. Ya, papi. Y porque como lo quitamos. Ya, ya el agua ya se le metió el transe. Entonces ya siento frío ya. A ver qué tal. Bien, bien, llegó. Ahorita lo que va a hacer es jalar todos los lazos para arriba. La cascada de Puebla. Una de las más grandes. Pasito, pasito. Suave, suavecito. Tiene miedo, ahí no la ves, tiene miedo. La ves si tiene miedo. Entre miedo y frío, ¿qué tiene más? ¿Qué tiene más? Frío o miedo. Ajá. Espérame, espérame, espérame. No, 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 no.